Te dejo un ejemplo ilustrativo de por qué es importante quitar la cochinilla en nuestras suculentas. Esta es una lengua de suegra que tenía tres cabezas y como ves ya una de ellas está muerta. Lo que hace la cochinilla es absorber o robar los nutrientes y la energía de la planta. Ya después de cierto tiempo esta va a comenzar a morir. Así que apenas veas la cochinilla como esta que está acá, por favor actúa, no dejes que avance.